Cátedra abierta, Universidad Pedagógica Nacional, formación de maestros y educadores para una Colombia en paz. Primer semestre del 2015. La cátedra pone en consideración la problemática del derecho a la paz y promueve la discusión sobre el mismo. En esa medida, su horizonte de sentido es situar una pedagogía de la paz desde sus múltiples configuraciones, articuladas con la historia reciente, la memoria histórica, los derechos humanos, la violencia y las matices eticopolíticas que la estructuran. Segunda sesión, Pedagogía para la paz, la memoria y los derechos humanos. Miércoles 6 de mayo, conferencistas, Claudia Girón y Jorge Aponte. Los estudiantes del colegio de Cundinamarca. Perdón, perdón. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Luisa, soy estudiante de Trabajo Social de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. No sé cuándo ustedes entraron, alcanzaron a ver esa tela que está en la parte de allá, si no la han visto, les pido que la vean. La realizamos con los compañeros de Trabajo Social y tiene unas palabras que son muy importantes para nosotros. La primera es deshilando. ¿Y por qué escribimos deshilando? Deshilando porque tenemos en cuenta que cada uno de nosotros es como un hilito. Entonces, la guerra no es algo que está ya dada por hecho, sino que se entretejió. Y lo que hace un ejercicio como esto, de estas mujeres y de estos hombres tan valientes, básicamente es empezar a deshilar la guerra para de ahí sacar hilitos que puedan construir otro tipo de país, ¿no? Y además para comprender la guerra en su complejidad. Yo me paro desde mujer y desde estudiante para decirles que admiro mucho a las personas que hacen parte de este ejercicio, porque tiene cabidas políticas e ideológicas bien importantes y bien bonitas. Y pues nada, espero que todos como estudiantes heredemos algo de la valentía que tienen todos estos para afrontar todo lo que les pasó. Entonces, pues agradezco mucho que estén aquí y que pueden caer al espacio, que es un espacio abierto, que es un espacio bien bonito y que básicamente pues es para que todos dejamos todas y todas dejamos algo y un país bien estructurado y bien bonito. Y hasta luego. Doña Virgi. Bueno, Doña Virgi nos va a cantar una canción. Es una compositora. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Antes de empezar con una de mis letras que son de mi autoría, quiero hacerle dos sugerencias a los dos profesores, específicamente a la profesora. Que es muy triste que tuvo que haber una ley de víctima para que pudiera la academia articularse a la construcción de memoria. Eso es muy triste que las víctimas seamos las que tengamos que exigirle. Así como se le ha exigido al Estado la construcción de la memoria porque un conflicto que tiene Colombia más de 150 años y que nosotros estamos diciendo 150 años que se reconoce porque la victimización en Colombia tiene mucho tiempo. Toda la vida ha sido el conflicto en Colombia, más no un conflicto armado por las guerrillas, sino una violencia política dirigida desde la institucionalidad. Por eso, para nosotros sí es preocupante porque ha sido un proceso. Hoy la ley de víctimas, 1448, que reconoce el universo de víctimas, no se dio porque el presidente Santo quiso llegar y reconocer todas las víctimas en Colombia, sino porque las víctimas habíamos hecho un movimiento con el movimiento de derechos humanos donde le exigíamos el reconocimiento y el respeto a la vida, no solamente de nosotras las víctimas, porque lo que se hace para las víctimas repercute en el pueblo colombiano. Por eso hoy hay la ley 1257, a través de los autos y de las denuncias que hicimos las víctimas, a partir de que reconoce el auto 092, que es el que reconoce las mujeres víctimas, entonces el movimiento de mujeres se articuló y está la ley 1257 que reconoce los derechos de las mujeres. Pero a través del proceso de demanda y de denuncia es que se hace toda la articulación de reconocimiento de los derechos y de política pública para el resto de la población civil. Lo que se hace para las víctimas repercuta en el reconocimiento y restauración de los derechos del resto de la ciudadanía, porque más allá de nosotras ser víctimas, somos ciudadanos. Una cosa es que nos hayan perdido, nos hayan quitado nuestra identidad y nos pongan a decir es que yo vengo desplazado de no sé dónde, yo soy víctima por no sé quién, pero es que yo me llamo Virgelina Chará y yo soy del departamento del Cauca y antes de ser víctima era Virgelina Chará. Y sigo siendo Virgelina Chará. Como estamos hablando de la paz, que es otro tema, que se habla que la paz está de moda y es un derecho constitucional, que yo considero que aquí los colombianos no nos leemos la Constitución, porque quien nos tiene que garantizar a nosotros la paz se llaman los gobiernos de turno. Los gobernantes son los que nos tienen que garantizar la paz a nosotros con políticas sociales, porque si no hay políticas sociales se pueden desmovilizar, desarmar todos los grupos guerrilleros, los paramilitares, todo lo que sea, pero seguimos con la misma violencia porque no hay inclusión social. En el momento que compuse cada una de mis letras que he compuesto, tiene un componente de coyuntura social, por ejemplo el de la paz tiene que ver con la coyuntura que estábamos viviendo en el 2008 al 2011, 2012. Y el costurero, porque son dos letras, la del costurero y la memoria, que tiene que ver con el proceso que nosotras hacemos, igual que el tema, los oficios de la memoria tienen que ver con todo lo que tiene, con todo Claudia, sabores y saberes, que es como nosotros estamos recuperando la memoria a través de la gastronomía, que es uno de los impactos más fuertes que nos toca que asumir la ciudadanía, las víctimas, cuando salimos de nuestro territorio, en el tema de la construcción y aceptación de las otras culturas y la forma gastronómica. Este delantal representan los oficios, es decir, la labor de memoria, la tarea de memoria, el trabajo de memoria. Nos lo pusimos, estamos haciendo uno para hombres, que es otro modelo, y este es el logo del costurero. Pero los oficios de la memoria son el ejercicio que pensamos que toca hacer desde lo pedagógico y el componente emocional y conceptual es clave. Hacer oficio de la memoria es un ejercicio hermoso. Me dieron que, me dieron que modelara, me dieron que modelara, pues yo soy buena para ellos. Bueno, entonces, les voy a contar la paz. Bueno, dice así. Algún día en el mundo lograremos la paz, no más hambre ni guerra, volveré a mi hogar. La tristeza me envale tanta gente morir, reclamando derechos y no pueden vivir. Algún día las mujeres al mundo vamos a cambiar, solución de problemas y que reine la paz. Los gobiernos no aceptan proclamar la maldad. Las mujeres decimos, queremos la igualdad, los pueblos de hambre muriéndose hoy están. Los gobiernos pensando, cuando van a pelear. El poder por las buenas no los tienen que dar, solas no lo haremos, necesitamos más. Pues la paz es de todos, la vamos a luchar. Solas no lo haremos, necesitamos más. Pues la paz es de todos, la vamos a luchar. Guerrilleros y para, deja de pelear, tú eres colombiano, no abandones tu hogar. Deja ya esos fusiles, construyamos la paz. Da un abrazo de hermano, te queremos acá. Deja, algún día los negros tendremos la igualdad, habrán muchos muertos, pero vamos a luchar. Despierten mis hermanas, palante y no pa' atrás, que unidas lo haremos, lo vamos a lograr. Los negros y las mujeres, lograremos la paz. Ese es el compromiso, lo vamos a alcanzar. Solas no lo haremos, necesitamos más. Pues la paz es de todos, la vamos a luchar. Policías y soldados, díganse la verdad, esta guerra no es buena, trabajemos en paz. No más desaparecidos, no más desaparecidos, y no vuelvan a secuestrar. Ellos tienen familia, que vuelvan a su hogar. La tierra está llorando, no aguanta más. Tantos cuerpos sin nombre, que tiene que ocultar. Los mares estremecen, no pueden hablar. Esta guerra sin causa, ¿cuándo va a terminar? Por eso las mujeres, nos vamos a tomar. El poder por las buenas, no los tienen que dar. Solas no lo haremos, necesitamos más. Pues la paz es de todos, la vamos a luchar. Solas no lo haremos, necesitamos más. Pues la paz es de todos, la vamos a luchar. Esa letra fue compuesta cuando Uribe se metió al Ecuador. Y tenía una coyuntura política, porque el tema era generar la guerra aquí en América Latina y empezaba en Colombia. Entonces, en ese momento compusimos esa letra. Vamos a cantar El costurero de la memoria. Las mujeres lo lograremos, las mujeres lo lograrán, las mujeres lo lograrán. Las mujeres lo lograrán, las mujeres lo lograrán, las mujeres lo lograrán. Estoy segura que lo harán, estoy segura que lo haremos, se lo digo y así serán. Por fusiles te damos empleo, por fusiles te damos empleo, por fusiles te damos empleo y por balas te damos pan. El costurero de la memoria es un espacio para pensar. El costurero de la memoria es un espacio para pensar. Las mujeres lo lograrán, las mujeres lo lograrán, las mujeres lo lograrán, estoy segura que lo haremos. Se lo digo y así serán. Bueno, queremos que vengan nuestros jóvenes de LIDIPROM, que han hecho una tela muy hermosa sobre la objeción de conciencia y por qué no quieren ir a la guerra. Y allí en el suelo hay una tela que fue producto de un ejercicio que hicimos en esa cumbre de Memoria, Arte y Paz por los ciudadanos que estuvieron ese día. Entonces la idea nuestra es construir a retazos el sentido de la paz en Colombia. Entonces bienvenidos los amigos de LIDIPROM que hicieron una tela. Buenas noches. Me llamo Iván, estoy en el proceso de Jóvenes en Paz, nos incluimos con el telar de la memoria. Entonces lo que hicimos esta tarde, esta mañana con los muchachos, con los demás, fue que los objetores de conciencia o los demás, como quieran, fue que pusieran por qué ellos son objetores de conciencia, por qué quieren ser objetores. Entonces ellos los pusieron, también se puso lo de abuso policiaco, pues porque la policía también tiene su maldad ahí, también ellos lo desaparecen, también está con los fallos positivos, lo de las batidas esas. Sufre de pánico escénico. Bueno, buenas noches. Nosotros hacemos parte de LIDIPROM, el proyecto Jóvenes en Paz, nuestra mural de gestores comunitarios. Nos hicimos parte de construir a la memoria kilómetros de vida y pues nuestra tela es soy objetor. Entonces, ¿contra qué objetamos? Quisimos dejarla así en blanco para que los jóvenes y las demás personas también vengan y plasmen acá, ¿contra qué objetan? Porque pues ser objetor de conciencia es ir en contra de algo. Pues nosotros como jóvenes de LIDIPROM, entonces estamos objetando contra el servicio militar obligatorio y contra el abuso policial. Pues ya se ha cumplido una sentencia que es la C-728 del 2009 y la T-018 del 2012, el cual justifica que podemos objetar por conciencia para no ir a la guerra. Entonces, ¿por qué ir a la guerra? Una guerra que no es nuestra, una guerra que ¿por qué nos tocó por obligación? ¿Por qué más presupuesto para la guerra? ¿Por qué ahorita lo que se está presentando con el paro de maestros? ¿Por qué no le suben el presupuesto a la educación y si siguen aumentando el presupuesto para la guerra? Si supuestamente se viene la paz, ¿por qué siguen reclutando muchachos? ¿Por qué en Transmilenio siguen haciendo batidas ilegales? ¿Por qué siguen secuestrando jóvenes? Entonces, somos, hacemos parte de objetores y objetoras de conciencia. No solamente pues en cuestión militar y pues el abuso policial que siempre nos toca, como porque es también un tema discriminatorio de los jóvenes como nosotros, de los que hacen parte de IDIPROM, por ejemplo, que llevan muchos procesos de consumo. Entonces, pues una parte que veíamos, estábamos en la Virgilio Barco Antier y pues llegaron los policías porque tan solo estaban vestidos diferente, porque tan solo estábamos ahí, entonces ustedes no pueden estar acá, nos están privatizando todo, entonces eso es un abuso policial. Pues lo que pasó también con Nicolás Neira, recordémoslo, que fue asesinado por el ESMAD, que son unos asesinos, la mayoría de ellos, pues también en qué contexto se mueven ellos, cómo los tratan, el porqué, porqué ese abuso policial, porqué la matanza a estudiantes de la represión y pues de todo esto, ¿no? Entonces, pues está nuestra tela para que plasmen los que quieran también, porqué objetan, entonces eso es nuestra parte de objeción de conciencia. Gracias. Muchas gracias. Pues a mí me gustaría, estábamos aquí hablando con doña Andreita y doña Alejita, no trajimos la tela de ellas, pero la tela es una de las que está en la presentación, sino que con luz no se ve. ¿Cuál de las dos quiere hablar? Es importante, pues lo que queremos visibilizar en términos de lo que pasó con Javier Molina, el esposo de Andrea, que era funcionario de la alcaldía. Buenas noches, mi nombre es Alejandra Aspitia, vengo con Andrea y Mayra, porqué estamos en el costurero de la memoria, a raíz del asesinato de Óscar Javier, que era el esposo de Andrea y aparte de eso era un líder social, él trabajaba en integración social con habitante de calle, no sé si ustedes vieron las noticias o lo vieron, bueno, yo creo que más o menos están un poco enterados de lo que sucedió, su crimen está impune, no se sabe porqué fue asesinado, bueno se sabe pero no se sabe, no ha pasado nada como suele suceder acá, todo queda en la impunidad, entonces la importancia del costurero para nosotras ha sido que por lo que pasó, llegamos ahí, nos pareció un espacio muy bonito, al principio pues Andrea estaba un poco renuente pues porque ustedes entenderán que una situación tan dolorosa, ya que él fue asesinado frente a ella, es difícil de lidiar, es difícil abrirse, es difícil contar la historia, es difícil… entonces llegamos allá y encontramos que no era solamente el caso de nosotras, sino que eran muchísimos, habían muchas personas con tanto dolor encima, pero tan abiertas a decir sus cosas, a compartir ese dolor, que nos pareció maravilloso y que aparte de eso no era solamente el dolor de nosotros, como la esposa, como los amigos, como los compañeros, sino también era el dolor de toda una comunidad que se solidarizaba con nosotros a raíz de ese caso, es una lástima que no esté la tela de nosotros pues es un poquito diferente, ah y ahí se ve pequeñita, entonces se llama Heaven and Hell, porque así se llamaba el bar que tenía Andrea y Javier, y Heaven cielo, porque antes estábamos en el cielo, porque vivíamos en una nube felices, a pesar de los problemas pues a nosotros nunca se nos pasó que nos iba a tocar la violencia directamente, uno nunca se imagina eso, a uno todo en esta vida le importa lo mismo, si a mi vecino lo mataron, si allá a fulano le desplazaron, si a Perensejo lo secuestraron pues a uno le importa lo mismo realmente, hasta que llegan a la casa de uno y pasa lo que pasa, hasta que le tocan directamente a uno el corazón, es que uno se concientiza de que la violencia existe y que realmente me puede pasar a mí, entonces por eso nosotros nos hicimos esa tela, que Heaven estamos en el cielo y Hell porque pasamos al infierno, y conocimos que era realmente el dolor de perder a un ser querido y que desafortunadamente se impune el crimen. La tela trata de Javier en sus diferentes ámbitos de la vida, era músico, a propósito vamos a hacer un concierto homenaje a él, en la localidad Quinta que es donde vivimos, donde él residía, cordialmente invitados, después les pasaremos la información pues si quieren asistir. Con los amigos, él era estudiado de audiovisuales y todo el trabajo que hacía con el habitante de calle, lo tenía, él hizo, lo último que hizo fue un trabajo para… Denunciaba todo aquello que se mueve en el Bronx, por el cual fue asesinado, o sea, por cosas de la vida ya después de su muerte, nosotros dimos con ese video y decimos asertivamente, eso fue lo que lo mató a él, el denunciar lo que se mueve ahí, o sea, dentro del Bronx, pues su trabajo, él estuvo cuando se hizo la intervención del Bronx, desde ese momento todos los funcionarios de integración social comenzaron a ser amenazados, pero pues obviamente él como que hizo caso omiso y dijo, no pues yo llevo 15 años trabajando acá, a mí que me va a pasar eso, y el mismo día que fue asesinado en el PMU del Bronx, fue agredido con materia fecal y huevo, y huevo le dijeron con nombre propio Óscar Javier Molina, no lo queremos volver a ver aquí, esto es una advertencia, lo amenazaron junto a la coordinadora del Bronx, o sea, estaba ahí su jefa, ella le dijo que ya no volviera y que lo esperaba el lunes en el hogar El Camino, pero pues obviamente nunca más volvió porque ese día a las 11 y 20 de la noche, llegaron al bar que teníamos y lo asesinaron, le dieron tres impactos de vale, llegamos al hospital de Medicin, pero él ya no tenía signos vitales, y pues ya lleva un año y siete meses y la alcaldía, los entes investigativos no han hecho nada, cuando para el año de la muerte de Javier me acerqué a la fiscalía a decir, bueno, ¿qué ha pasado con la investigación del caso de Javier? y lo que me dijo él fue, es mejor que no hagas nada, la gente que se mueve allá es gente que es de cuello blanco, vive en el chico o la mayoría no vive en este país y a él lo mataron, fue por meterse con ellos y por denunciar cosas, es mejor que dejes así, esa fue la respuesta que ellos me dieron. Entonces, ¿y la fiscalía? Entonces, ¿ahí? Ya vamos a cerrar porque nos gustaría oírlos, entonces hay dos personas, bueno, me gustaría que hoy hayan hablado todos pero no podemos, entonces pues nuestra querida tallerista que nos enseñó a coser, a tejer, a pegar botones. Buenas noches, yo soy Cruz Serena Alzate, no tanto les enseñé a coser y no, más bien estamos tejiendo la memoria, porque hay muchas personas que saben coser y tejer, yo llegué también, yo soy víctima de una violencia tenaz del país, hace 25 años se desapareció mi hermano, víctima de un grupo de limpieza llamado La Mano Negra, que operó en Santander y nunca se pudo saber nada, se buscó, se hizo, se hicieron muchas cosas, pero tampoco hubo respuesta y es más, hubo indiferencia, mucha indiferencia inclusive de la familia misma, porque la falta, o sea, hemos perdido tanto la capacidad de asombro, porque toda la vida la hemos pasado en guerra y en desapariciones y en injusticias y en crímenes de lesa humanidad, yo llegué porque tenía que llegar para que el nombre de mi hermano tampoco quedara pues como un desaparecido más, porque sí, ya, no pasó nada, yo lo quiero recordar a él siempre y quiero que mi voz siempre esté en el aire por él, él se llamaba Joaquín Leonardo Alzate Giraldo y sólo hasta ahora yo estoy pudiendo sacar esto que siempre me ha dolido, siempre he guardado, siempre lo he tenido muy adentro de mí y por esta misma situación es que nos estamos educando, porque ni siquiera es una reeducación, es una educación hacia los derechos humanos, porque estas cosas nunca se podían hablar, hasta ahora que se están creando espacios, porque somos demasiadas las víctimas, cinco mil y pico de víctimas no más censadas, pero por ahí pasó la cuenta hace rato, eso en realidad no se sabe cuántos, eso son demasiadas desapariciones, entonces necesitamos es trabajar para concientizar y educar a la juventud, yo ya voy de salida, ustedes van entrando, tienen que tomar conciencia. Bueno, gracias a todos por asistir a este espacio, hay que ratificar la importancia de los espacios de memoria histórica, quiero retomar algo que Jorge dijo, la memoria es importante construirla desde los actores, eso es lo que nosotros estamos haciendo y además estamos tocando aquellos temas que no habían tocado, que no se tocan en los libros de historia, esos temas que eran como vetados en los colegios, en las universidades, esto lo demuestran cuando nosotros vamos a algunas de las universidades, más que todas las universidades, chicos que ya se van a profesionalizar, no conocen casos como por el que yo llegué al costurero de la memoria, mi caso se relaciona con el exterminio de la Unión Patriótica, esta es mi tela, estos casos por ejemplo de los años 80, ya como que se están perdiendo, se están esfumando en el tiempo, nosotros los estamos retomando, estamos dignificando la memoria de nuestros muertos, porque para muchos cuando dicen la Unión Patriótica, algunos, ah esos eran guerrilleros, bien merecidos se lo tenían, no, ellos no eran guerrilleros, eran personas que soñaban con un país mejor, que querían la construcción de un mejor país, entonces por eso la importancia de estos espacios de memoria. Los invito a que no solo en las aulas, como decía Jorge, sino en los espacios comunitarios, en nuestras familias, empecemos a reconstruir, a tejer esa memoria que hemos olvidado, empecemos a crear conciencia de lo que es fundamental e importante para la construcción de un país en paz. Gracias. Aplausos. El símbolo de campo que hicimos que se plasmó en una galería, que eran objetos de la memoria, canoas, tamboras, bueno, diferentes tipos de elementos que mostraban la cultura en Catatumbo, Putumayo y Montes de María. Hicimos un ejercicio sobre la base de las exhumaciones y el símbolo fue como desentrañar y desenterrar la memoria y mostrar a través de ese ejercicio construido con la gente, cómo fue afectada la subjetividad, la cultura y el territorio, pero también cómo el arte y la cultura eran un mecanismo de resistencia. Esa galería dio vueltas por varias ciudades hasta que nos, digamos, nos vio alguien de la Secretaría de Educación, nos contrató y estuvimos el año pasado llevando experiencias con esa galería, recorridos, visitas guiadas, mujeres de Catatumbo, Putumayo, Montes de María, pero también mujeres del costurero para hacer cartografías de la memoria. Y ahí el análisis que hicieron los practicantes de psicología es que el problema es que quede como si fuera una memoria anecdótica de señoras que van allá y los hacen llorar. Si la gente, digamos, no logra articular la memoria individual que tiene que ver con colectividades afectadas, con una memoria histórica, nosotros tenemos que ver cómo historizar la memoria y el peligro de institucionalizar la memoria es que las voces de las víctimas quedan como un insumo para que otros que tienen, digamos, el poder de decir qué es la memoria, cómo se construye memoria, digan cómo se hace memoria. La memoria la hacemos entre todos y por eso es tan importante la palabra de todos los que estamos aquí. No sé quién quiere venir adelante o quiere desde atrás hablar. ¿Qué les suscitó este ejercicio? Señora. Por un problema de tiempo, o sea, podemos hacer la participación, pero por un problema de tiempo, ahora, o sea, viene la intervención de los compañeros con el acto musical y, pues, si podemos hacer la socialización. Eso sí, pues, procurando por el tiempo porque ya faltan diez para las ocho y, bueno. Entonces, yo les hago la propuesta. Escuchamos a los compañeros porque ellos se tienen que ir y abrimos el espacio de socialización. ¿Les parece? Bueno, gracias. Víctor y Víctor. Gracias. Bueno, les vamos a... Vamos a compartir otro, un último tema. Es una composición también de mi autoría y va dedicada un poco a la mal llamada indigencia o como ahora lo llaman, gente habitante de la calle. Hola, hola. ¡Vamos! 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 En mi espalda, el techo va a proteger, frota y mesa entre mis manos, la doliente alma mujer. El asfalto en mis zapatos, juntos en un solo ser, telarañas, sueños muertos, la promesa de crecer. Oh, que te estás cayendo, oh, no te queda nada, oh, llévasse en el viento, oh, esquirlas en la falda. Medianoche, vaga vida, el silencio has de encontrar, la colilla del que tira, los labios se debe besar. Se sumergen en el tiempo, la nostalgia en esa edad, me murmuras en el eco, fantaseas imaginar. Oh, que te estás cayendo, oh, no te queda nada, oh, llévasse en el viento, oh, esquirlas en la falda, es el mugre negro asfalto de tus ojos que te está cayendo. Yo me encuentro y sucede que las capas de mis mismas manos ya me están mintiendo, de tu boca y de mi boca mariposas no se están huyendo. No lo ignores, no reserves, mi quejido, mi lamento. Que te estás cayendo, bueno, quiero que me acompañen todos en el coro con eso yo no me siento sola. Vamos todos y dice así. Que te estás cayendo, hasta que no la cante no me vaya. Que te estás cayendo, esa tristeza no te va a durar toda la eternidad. Que te estás cayendo, gotita, 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 gotita. Se consume la tristeza, la fuerza y la esperanza. Que te estás cayendo, mira nene yo te digo que la tristeza no te va a durar. Que te estás cayendo, inmortalidad, el sol te va a brillar. Que te estás cayendo, me doy a la acera, la calle, las personas. Sin pasar por encima de nadie Ese eres tú, ese eres tú, ese eres tú Oye mi amor, no me vengas con mentiras Ni me vengas con falsedades Mira que yo no te vuelvo a creer Mira que yo no te vuelvo a creer ¿Dónde están tus hijos y tu familia? Te estoy viendo completito, no te faltan los pies ni las manos Solo falta creer, solo falta creer Solo falta creer, fantasía Imaginar Gracias Gracias Bueno ya, le damos paso La última Bueno, yo no sé cómo estaremos de tiempo Quiero agradecerles a todas las matronas, dueñas y también a los señores compositores de Colombia Tengo la fortuna de que canto también folclor Y de que la cumbia y también el currulao y también los alabados y todo Ha sido parte de mi formación Me alegró mucho haber oído a la señora cantar con semejante voz ya me dio pena Pero bueno, eso hace parte de nuestra cultura, hace parte de nuestro folclor Y también hace parte de nuestra sangre Entonces, muchas gracias Para no hacer de mí con o pedazos Para salvarme entre únicos e impares Para cederme un lugar en su parnazo Para darme un rinconcito en sus altares Me vienen a convidar a arrepentirme Me vienen a convidar a que no pierda Me vienen a convidar a indefinirme Me vienen a convidar a tanta mierda Yo no sé lo que es el destino Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Hay a Dios que será divino Yo me muero como viví Yo me muero como viví Yo me muero como viví Yo quiero seguir jugando a lo perdido Yo quiero ser a la zurda más que diestro Yo quiero ser un congreso del unido Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro Dirán que pasó de moda la locura Dirán que la gente es mala y no merece Mas yo partiré soñando travesuras ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Hay a Dios que será divino Yo me muero como viví Yo me muero como viví Yo me muero como viví Bueno, ¿está bajito? ¿me escuchan? Ah, bueno Los... bueno, los quiero... Quiero para algunos compartirles, digamos Somos parte de las composiciones Y parte de la vida que hacemos los músicos Que no solamente es estar aquí Uno vive también muchas cosas adentro Y... También como mujer vivimos muchas cosas Y... Quiero dedicarle... Esto está... Esto está dedicado a todas las mujeres A veces arriba, a veces abajo, va de frente Con la cadera que menea y que se marcha Con la nostalgia que de vez en cuando llega Y una sonrisa que de ella siempre se escapa Oh, yeah, la, 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 la Oh, yeah, la, 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 la Y por el alma cuando toca oye esa gaita Y es que parir no se hizo para quien no aguanta Y cuando canta se levantan todas las flores La lucecita nos muestra todos los colores Tierra, mar, sal y arena, viento, música, corre por las venas Tierra, mar, sal y arena, viento, música, corre por las venas Y se empodera con sus manos y hasta temblan Y me repica oye hasta que me revientan Son de mentiras pero también acaricia Tierra, mar, sal y arena, viento, música, corre por las venas Tierra, mar, sal y arena, viento, música, corre por las venas Tierra, mar, sal y arena, viento, música, corre por las venas Tierra, mar, sal y arena, viento, música, corre por las venas Tierra, mar, sal y arena, viento, música, corre por las venas Tierra, mar, sal y arena, viento, música, corre por las venas Tierra, mar, sal y arena, viento, música, corre por las venas Tierra, mar, sal y arena, viento, música, corre por las venas Que la revolución se venga abajo Que machacaran mis manos y mi boca Que me arrancaran los ojos y el badajo Será que la necedad parió conmigo La necedad de lo que hoy resulta necio La necedad de asumir al enemigo La necedad de vivir sin tener precio Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Hay a Dios que será divino Yo me muero como vivir 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 Como vivir Yo me muero como vivir Como vivir Gracias, un aplauso a Nelson Ortiz, gran guitarrista Agradecerle a Victoria y a Anel el espacio de socialización y preguntas Sería bueno que lo hicieran personalmente con el costurero y los dos profesores Sobre todo en términos de tiempo Y que por favor los que hacen falta para construir esta tela Que pues por favor pongan sus huellas Invitarlos para la próxima sesión de la cátedra Que será la pedagogía en la ley de víctimas y en los posacuerdos de paz Será el miércoles 10 de junio Donde contaremos con la participación de la profesora Jeritza Merchan De la Universidad Pedagógica y Gelbert Choachí Así que están cordialmente invitados Además para este fin de semana será el encuentro de estudiantes por la paz En la Universidad Pedagógica También aquellos que quieran participar del 9 al 10 de mayo Agradecerles por su atención Y pues a los ponentes muchísimas gracias Entre ella canto, bailo, bailo, canto, canto, bailo Y conspiro contra el miedo Entre ella canto, bailo, bailo, canto, canto, bailo Y conspiro contra el miedo Porque esta generación provisoria y desgarrada Como el viento se ha gestado en el duro aprendizaje de tu vida Gracias por ver el video